¿Te gusta Amado Nervo? ¿Has leído algo de Amado Nervo? Sí, sí, digo, es un estilo mucho más antiguo, evidentemente, pero me parece extraordinario. Nicaragüense, ¿no? Sí, nicaragüense. De, pues, 1800, 1900, ahí mismo. No, es cierto, de... Montevideo. ¿O es nicaragüense? ¿No es uruguayo? Es uruguayo, sí, tienes toda la razón. Sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién es tu escritor favorito? Así, un nombre por el que dijeras, híjole, hay algo en subasta y me gustaría tener algo de ese escritor. Sin duda, José Saramago. ¿De Saramago? Sí. Ok. Y no por la de... Ensayo sobre la ceguera. No, no. Ese es el más de moda, ¿no? Es un gran libro. Es un gran libro, pero no tiene cada cosa. A mí uno que me gusta particularmente se llama Todos los Nombres. Ok. Es la historia de un registrador, del registro civil, en un pueblito de Portugal, que vive incluso dentro del mismo lugar. Y es la historia de cómo él mismo va creando las historias de las personas que están naciendo, que se casan y que se mueren. No, no, no. El alquimista también es de Saramago, ¿no? No, ese es de Pablo Coelho, ¿no? De Coelho, cierto. Ni Dios lo permita. Yo... No confundas la gimnasia con la magnesia. Con la magnesia. Yo, a mí me gustaría algo de Germán Gess. Muchísimo. O sea, creo que es de quien más he leído, ¿no? O sea, pero... ¿Por qué te pregunto? Porque una compilación de experiencias de la estancia de Amado Nervo, del poeta Amado Nervo, en España, entre 1905 y 1906, que están escritas a puño y letra, este manuscrito, va a ser subastado el día de hoy. Sí. Entonces, la verdad, lo que dice la reseña es que el manuscrito refleja la importancia y la influencia de dicho viaje para Nervo, quien es considerado... Están bien malos dos. Es mexicano también. ¿Es mexicano? Es mexicano. ¡Guau! Estamos muy mal. Sí. No, pues sí. Bueno, es considerado uno de los pilares del modernismo. Consta de nueve narraciones, cada una firmada por él, y algunas fechadas en el lugar donde se encontraba durante el momento de esta redacción. Los títulos son Actualidades, Un Rinconcito de España, Nuestra Señora la Etiqueta, Las Ceremonias Cortesanas, El Patio, En Pisa Divagaciones, El Arte, Las Ruinas y Los Hombres, De Paso por Barcelona, Cataluña y España, y Actualidades Madrileñas, Don Jaime de Borbón. Entonces, en este relato, que en este manuscrito hecho por Amado Nervo, se va a subastar el día de hoy en la casa de subastas Morton. Entonces, pues seguramente quien sea fanático, pues estaría padrísimo tener un manuscrito firmado por Amado Nervo y además un manuscrito inédito, ¿no? Sí. Esperan, esperan, se me hizo bajo, pero no sé, esperan en esta subasta entre 90 mil y 110 mil pesos por este manuscrito de Amado Nervo. Pues se me hace poco, ¿no? A mí también se me hace poco. Digo, para como están, hemos llevado miles de millones en subastas en Sotheby's, Nueva York, Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí está, si está interesado el día de hoy, en la casa de subastas Morton, se va a realizar esta puja. Y así terminamos la sobremesa del martes, señor Sea. Feliz día para todos. Muchísimas gracias.